Ahora, los seguidores de la música típica tenemos un punto de encuentro Cada martes desde las 8 en punto de la noche En Alien, Villar y Dream Avenida Tuey, Frintia o La Pollo ¡Francis la Antigua! Recuerden, cada martes a las 8 en punto de la noche Reunión de músicos típicos a cuarteto ¡Francis la Antigua! ¡Francis la Antigua nos garantiza un cuartetazo pa' gozar! Cada martes de 8 a 11 Y cada semana llevaremos un cantante típico diferente Una voz invitada ¡No se pierda la reunión de los típicos! Cada martes de 8 a 11 de la noche En Alien, Villar y Dream Avenida Tuey, Frintia o La Pollo Villar, mesas de domino, wifi Y hermosas chicas en el servicio Con su airecito acondicionado ¡Ay, mam!